La Conagua a través del Servicio Meteorológico Nacional pronostica temperaturas calurosas durante los días siguientes, pero también de lluvias fuertes por las tardes por la influencia de una vaguada y de una zona de inestabilidad en el mar Caribe, pero que tiene bajo potencial de desarrollo ciclónico, condiciones que podría mantener durante los días siguientes, aunque se recomienda a la población estar al tanto de los avisos oficiales. Este jueves se prevén temperaturas máximas de 32.0 a 36.0 grados en Yucatán y Campeche, así como de los 31.0 a 35.0 grados en Quintana Roo. Para el viernes se anticipan máximas de 32.0 a 36.0 grados en Yucatán, de 33.0 a 37.0 grados en Campeche y entre los 31.0 y 35.0 grados en Quintana Roo. Y para el sábado se esperan temperaturas máximas de entre los 31.0 a 35.0 grados en los tres estados de la península de Yucatán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!